... Me siento orgulloso de compartir con ustedes este momento. Es uno de los momentos más felices de mi vida. Les agradezco todas las palabras de afecto, de cariño de los pobladores que me han brindado en este momento. De cierta forma, sí, es una despedida como gobernador, pero no como poblador, como neuquino nacido acá, que voy a estar siempre en todos los lugares y en este muy especialmente, porque es especial para los viejos. Felipe era pausado, tranquilo, era un hombre sencillo, Felipe el Bueno. Felipe recorría absolutamente todo. Él conocía a todo el mundo. Un dulce hablando, viste, porque él tenía esa forma de hablar, de mucha paciencia para hablar y era así. Él, a lo mejor usted tenía pena y hablaba con él y cómo la conformaba, cómo quedaba tranquilo después uno. Felipe fue un neuquino de pura cepa, sin ninguna duda. Felipe despertó gran admiración en el resto de los pobladores patagónicos. Para mí fue como un padre, el guía, un guía, un hombre humilde, un hombre honesto, un gran amigo. Felipe no era de los que desprestigiaba a la gente. No, no, no. Hablar mal de alguien, no, no le gustaba eso. Él lo que hacía era, que me parece que por eso fue grande, que es gobernar con la gente, escuchando a la gente. No escuchando al que te cuenta del lado lo que estaba. No, no a la gente. Él escuchaba a la gente. Y a partir de ahí valoraba a todo. Le puedo decir que era un tipo cariñoso, silencioso al mismo tiempo. Esta casa tiene 50 años y bueno, en esta parrilla mi viejo se recibió un doctor en asados. Y cuando Doña Chela decía ñato, le decía ñato, ¿le parece que tenemos que hacer un asado? Bueno, no era una pregunta, era una orden. Así que el viejo venía y hacía el asado. Cuando yo empecé a tener uso de razón. Ya mi viejo y los hermanos habían ganado un liderazgo en el interior de la provincia. Porque, bueno, Elías había sido intendente, el primer intendente de Cutralcó. Mi padre después fue el primer intendente electo en el año 52, intendente de Cutralcó. Y, bueno, hicieron muchas obras. Por ejemplo, a Cutralcó mi viejo le hizo el gas. En la primera usina fundó el club, el club Cutralcó. Por eso en Cutralcó votó, pero masivamente. Y después era conocido en Zapala y un poquito más rico también, la obra de esos tres años de Felipe Zapal como intendente. ¿Quién me va a decir a mí después que no se ganó por él? El Movimiento Popular Neuquino Fundacional fue algo extraordinario. Porque realmente fue sacar a un pueblo de la indigencia, de la humillación, de la pobreza y convertirlo no en un pueblo rico, pero sí en un pueblo digno. Yo siempre digo que la provincia de Neuquén tuvo dos ocho históricos. El primero es su provincialización. El segundo es el nacimiento del Movimiento Popular Neuquino. El viejo agarraba la manota que tenía y decía, cuatro cosas necesita la gente. Necesita trabajo, vivienda, salud y educación. Y él le dio a todos los neuquinos, le dio esas cuatro cosas. Entonces por eso fue que se notó la obra de él, pero se notó la obra de él y se notó la presencia de él. La propia provincia la construyó Felipe. De no tener escuelas a hacer desaparecer las escuelas rancho y crear... Mi viejo hizo más de 300 escuelas. Llegó un tiempo en que Amado Zapag era el que se encargaba de la construcción de escuelas y todo eso en el interior. Se inauguraba una escuela cada 11 días. Lo que era Neuquén allá por el año 1940-1945, acá no había nada. Él creó la universidad de Neuquén, que nace acá en Chayacó. Escuela. ¿Por qué? Porque había que formar la gente para el Neuquén que venía. Esas eran las visiones de Felipe. Había un gran índice de mortalidad infantil y enseguida se estableció. Las causas eran falta de higiene de la parturienta, falta de alimento para sostener ese nuevo ser y falta de médico, de atención médica. No había en el interior médicos. Y los chicos nacían y morían. Mi viejo trazaba siempre una línea. Hacía de Neuquén a Zapala para el norte. Había un médico, un solo médico. Él crea el mejor sistema de salud de Latinoamérica. Yo me crié en Zapala, donde no había asfalto, no había cloaca, no había luz de mercurio en las calles. Había obras. Se luchaba por algo para mejorar la vida de la gente. Por supuesto que había oposición. Había partido de opositores, pero el MPN ganaba por el 60% de los votos. Naturalmente la inserción del movimiento popular nebuquino fundamentalmente en el interior de la provincia, desde Cutralcó hacia el sur, hacia el oeste. Nosotros ganábamos las elecciones generalmente en la capital o en centenario, pero luego cuando seguía el escrutinio hacia el oeste, entonces ni figurábamos porque había mesa donde no sacábamos un solo voto. Esta es la realidad. Una cosa que me llamó mucho la atención de mi viejo, me llamó mucho la atención, es su amor por el norte, el norte neuquino. Él, por supuesto, recorría toda la provincia y gobernaba con ecuanimidad, pero con el norte había una relación especial. Y bueno, en el norte se conocían todos los puestos. Y él salía, recorría y se quedaba a dormir en los puestos. No es que pasaba con una 4x4, saludaba, hacía un discurso y se iba. No, se quedaba siendo gobernador. Lo primero que hizo Felipe fue tratar de mejorar los caminos del centro de la provincia con al interior. En el norte neuquino no había nada. Era un desierto total a donde iba. Felipe empezó a llamar a esa gente del interior, sobre todo, de su zona corrisirana, que la conocía bastante. El norte cambió con mi viejo, o sea, cuando llega él, puente, camino, se fundan pueblos, se funda Barbarco, se funda Manzano Amargo. La oveja ya existía, pero era nada más que dos o tres ranchos, una escuelita y la oficina de correo. No había más nada. Vas a escuchar mil anécdotas, uno puede contar miles de metros cuadrados de obra, de caminos, etc. Y dices, ¿cuántas obras que se hizo? Pero yo creo que la obra principal que hizo mi viejo no es física. O sea, no es cuántos hospitales hizo. Los neuquinos éramos menos y el gobernador era puesto por el gobierno nacional, porque no éramos provincia, éramos territorio nacional. En un momento Felipe dice, no, nosotros nos pusimos los pantalones largos. Bueno, esa frase es fundacional. La obra más grande de Felipe fue haberle dado a los neuquinos el aspecto más importante de la identidad, que es la autoconfianza. La obra más grande de Felipe fue haberle dado a los que tienen y laonie. Y de don Felipe Zapá quiero rescatar la sabiduría que tenía y sobre todo la humildad. Fue un hombre extraordinario, un señor que tenía una sabiduría tan grande que sabía escuchar, que sabía aconsejar. De chiquitito, mamá me presentó a don Felipe y en la gobernación en la esquina de Belgrano y Rioja mamá le dice, don Felipe, él es mi hijo y me estira la mano y yo le estiro la mano, mi mano chiquitista y desde ahí no me despegue más de don Felipe. Felipe es mi líder, hoy es mi líder, por varias razones, pero hay una muy importante. Siempre me abrió la puerta de su casa, siempre me atendió. Cuando él estaba de gobernador, se iba caminando a la gobernación y se iba caminando a la casa. Cuando salía, la gente se abarrotaba para hablar con él y lo hablaba con todo. Salía a caminar a las calles de Neuquén. Era, digamos, mi copiloto, mi hoja de ruta. Así, pero para mí, un capo, aprendí mucho, un señor, un caballero, había gente que iba caminando y decía, pare y llevemos la viejita. La viejita, capaz que era más joven que él, pero bueno, iba rengueando, pero llevemos la viejita. Era un ser sumamente humilde y lleno de amor y de tolerancia para la gente. Tenía su carácter también, no digo que no, guarda, que cuando se enojaba temblaba aterra. Yo lo que siempre rescato de don Felipe es que, aparte de ser un hombre pensante, un estadista, fue un hombre muy valiente, tan valiente como doña Chella. La residencia oficial de Casa de Gobierno nunca la usó él, la usó el pueblo, la usó todo aquel que la necesitaba. Yo estaba a cargo de eso y muchas veces me tocó de prestársela, inclusive a compañeros también que la necesitaban. Pero don Felipe jamás usó las residencias oficiales. Él quería a todos, a todos por igual, no hacía diferencia de nada, porque te imaginas que de los 23 hasta los 29 años la ve coche y nunca me lo dijo y siempre me atendió y me abrió su puerta como si nada. Así que yo tengo muchos, muchos recuerdos tengo de él, muchos, muchos. Los recibimientos en todos los lugares eran, primero la gente de a caballo con la bandera, llegaba la camioneta donde iba Zapá, que los acompañaba con el caballo, los saludos, el salud del don Felipe saludaba a todos, además los conocía a todos, no sé cómo hacía, pero él sabía quién era, quién era el que le hablaba. Los mayores nos preparaban a la tarde, que venía don Felipe, me acuerdo, una tarde de Uta Arranquil, en un jeep, y teníamos que ir, iban de a caballo a esperarlo y nosotros íbamos con antorcha, porque ya estaba de noche, unos tarritos con, no sé qué tenía adentro, si era serrino, qué le ponían los grandes, lo hacían, llevábamos el tarrito a esperarlo con antorcha, porque ya estaba de noche. Y ahí llegaba él como gobernador, entonces nosotros lo esperábamos ahí, te imaginas siendo chico, el entusiasmo, la alegría, porque venía don Felipe. Lo mismo pasaba con don Jaime de Nevares también. Y bueno, cuando llegaba se transformaba en una persona como nosotros, era como un mito ahí que llegaba a una persona superior en todo, y cuando venía era alguien más como nosotros. Y me quedó muy marcado eso a mí. Yo empecé a recorrer, a conversar con la gente, como siempre fue mi costumbre. Y digo, bueno, bienvenidos, que nos van a acompañar. No, don Felipe nos dijo, vayan, coman en la salud y después nos votaron nosotros. Y luego vino los momentos más difíciles de su vida, los que yo no quisiera que ningún ser humano tuviese que transitar, ¿no? Que fue cuando mataron a sus dos hijos. Era un gobierno democrático. Y de montoneros pasa la clandestinidad. Bueno, yo estuve en desacuerdo. Bueno, ahí me abrí. Creo que ahí me... No supe después, pero ahí me salvé mi vida, porque mis dos hermanos siguieron. Estaban en la clandestinidad y bueno, pasó lo que pasó. Y bueno, pero estaban en contacto a través de interpósitas personas. Y inclusive se veían. Y bueno, mi viejo llegó a hablar con Firmenich a través de Bonasso en Europa. Y Firmenich llegó a dar la orden de que... Mi viejo le explicó, este... Mis hijos están mucho más en peligro que cualquiera de los otros compañeros, porque son hijos míos. Entonces, los están buscando. Y entonces dio la orden de que... Mi viejo le pidió que los saquen. Que los saquen del país, así como ellos estaban afuera. Bueno, dio la orden, pero no llegó a tiempo. No llegó a tiempo. No llegó a tiempo. Mirá, cuando vos ves con un hombre con tanta fuerza interior, porque con solo hablar así como hablaba, ya dominaba todo, ¿viste? Esa fuerza a nadie se la he conocido. Y un poco de... No sé qué sentí cuando lo vi, porque yo vine al velorio de uno de los chicos. Eso fue terrible. Porque no te muestran los padres así como... Pero sabes el dolor que llevaba Chela y él, ¿no? Recuerdo que muy poca gente lo acompañaba, porque estaba la dictadura militar de por medio, ¿no? Entonces, cuando salíamos ya del sepelio en el cementerio, yo estaba parado por el costado, no sé en qué lugar, y Chela lo paró a Felipe y le dijo debemos saber de acá en adelante quiénes son nuestros verdaderos amigos. Una cosa que yo recuerdo con emoción, porque realmente aquella tragedia tenía que tener mucho valor, tanto él como ella, para soportarla realmente. Una cosa terrible. ¿Mi viejo tenía conexión con alguno de los militares? Pues los conocía. Bueno, había sido gobernador. Y consiguió que le digan dónde estaba. Así que fuimos a La Plata, fuimos con Pedro Salvatori, Silvia, mi viejo, un señor cumet, que era amigo de la familia, que fue director de la casa de Neuquén. Bueno, llegamos al cementerio, en un momento creí que nos iban a fusilar, porque cuando llegamos y le decimos, mire, mi viejo le dice, tengo un hijo acá. Y me acuerdo, mi hijo se puso así. Y bueno, mire, vengo de parte del general a hospitarte. Ahí se tranquilizó. Bueno, entonces empezaron a hacer llamadas por teléfono y, bueno, es la tumba tal. Estaba en el pozo, estaba en un cajón de álamo, que cuando lo levantaron se desarmó. Y fue para mi vieja. Yo creí que se iba a morir mi vieja. No. Lo agarró, no sé cómo hizo, lo levantó, lo puso en la falda, lo limpió. Y... Bueno, después lo de Enrique fue parecido. Y, bueno, fue un año difícil, porque estábamos bajo la dictadura, no se podía hacer nada. Lo que me clavó muy hondo, muy hondo, fue después de la muerte de los chicos. Don Felipe renunciaba. Renunciaba. Y lo fuimos a expender al aeropuerto de Neuquén, que era una cosa chiquitita, para acompañarlo y para pedirle que no lo hiciera. Hasta los radicales y los de la oposición estuvieron pidiendo que don Felipe no renunciara. Eso fue maravilloso. Movilizamos toda la provincia. Nos vinimos a Canoquén, peleamos en la legislatura y ganamos por un voto para que no renuncie, por un voto del justicialismo, por una abogada, que era... ¿Nos votó a favor? Nos votó a favor por ese voto. Ganamos que don Felipe no se le aceptó la renuncia. Y él estaba en Buenos Aires con los militares. A ver, ¿qué arreglaban con todo lo que le había pasado? Y empieza la política otra vez y el viejo dijo, no, yo voy a hacer, voy a tratar de hacer los objetivos de mis hijos, pero de la manera que yo lo sé hacer. y él ya estaba retirado. Él ya dijo que no iba a seguir más en política, pero ahí está, volvió. Aquellos cuadros son hermosos porque la verdad que están más que iguales, más que... casi vividos, ¿no? Todo esto que contamos lo hizo a pesar de todas las cosas que le pasaron, ¿no? Pues mirá, era un tipo que era... O sea, estuvo en la pobreza, tartamudo, no pudo terminar los estudios. En la peor época económica, la crisis del 30. Y después esto, ¿no? que te maten dos hijos porque están en política, ¿no? Cuando Felipe lo... lo nombra ciudadano ilustre de la ciudad en la legislatura, en la... en el Consejo Deliberante, Felipe hace un discurso extraordinario, ¿no? Y... y dice que él sería... estaba tranquilo con todo lo que había hecho. No tenemos temor de ir a visitarlo a San Pedro. No tenemos temor porque sabemos que vamos a ser bien recibidos, por lo menos con el corazón abierto y de buenas intenciones, llenos de errores y de pecadillos, pero... creemos que... pero estoy seguro de que vamos a estar cerca de ese gran maestro amigo de todos que es Jesús. Y también queremos ir para darle un abrazo grande a nuestros hijos, a Ricardo y a Enrique que no me esperan. porque no me esperan, no me esperan, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo lo que hemos movilizado, lo que he amado yo con su nombre. Y después usted como lo recibía, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de eso? Sí, eso nomás le diría, no entendía otra cosa. Nada más que decirle cuántas cosas que hemos hecho. Su muerte fue algo muy natural. Si a mí me preguntás, yo me quisiera morir de la misma forma. En mi casa, con la conciencia tranquila, porque él tenía la conciencia muy tranquila, no tenía deudas pendientes. Él hizo todo lo que podía hacer y más también, y se le notaba. La paz que él transmitía era una paz genuina, la paz que él tenía. No quiso morir en un hospital para prolongar la vida dos, tres meses más. No, él en su casa, con una enfermera, nosotros lo cuidábamos. Supe que por Luis, que Felipe no quiso quedarse en un sanatorio, no, no, no. Felipe quiso ir a morir a su casa. Él quería morir con los suyos en su casa, en su cama quería morir. Y así fue. Lo estuve viendo hasta el último momento, cuando él estaba en la cama. Después llegó un momento en que no quería que lo vieran, qué sé lo cuánto. Pero, bueno, el día que después, cuando sale la noticia que me llama Luis, te puedes imaginar lo que significó. Lo único que hice fue agarrar la auto e irme. No iba a despedir a Oliver, iba a despedir a mi padre. Ese era Felipe. Sentí lo mismo de cuando se me murió mi mamá, hace un año. Yo a don Felipe lo adoraba. Fue el único hombre que me... Que me entendió el sentido de la responsabilidad, del cumplimiento, de la honestidad. Yo fui muy apegado a don Felipe en ese sentido, en las ideas claras. No, no, yo le diré que casi, casi no tengo ni palabras para explicarle lo que nosotros sentíamos por él. Y que seguimos. Yo lo quise y lo quiero toda mi vida. Yo dije a este hombre que era una historia. Este hombre, nadie lo saca de la historia. Don Felipe era un gran tipo. Tenía un delirio por la gente del interior. Porque es cierto, habían vivido en la total dufandad. Charlaríamos de cómo cambió el mundo. Qué distinto es. Aquel mundo, y no hace tiempo, estamos hablando de 30, 40 años antes. Era mucho más pobre, pero mucho más feliz. Es una paradoja. Aquella gente, éramos mucho más pobres, pero cada cosa que lográbamos era una felicidad enorme. Inaugurar una escuela. La última vez que estuve con él en su casa fue llevarle un regalo que fue una piedra para afilar cuchillo. A la doña Chela. La tuvo siempre. Creo que todavía está en la casa. Y él me dijo, dice, ustedes sigan trabajando y se luchen por su zona. Peléenla, porque ustedes son jóvenes. Dice, yo ya no puedo. Porque yo estoy más cerca de mis amigos que de ustedes. Y mis amigos se fueron todos. Eso me dijo. Ojalá aparezca en el escenario futuro de Neugén hombres con ese tipo de liderazgo. Ojalá. Nos hace falta. Nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta. Un ejemplo de responsabilidad en la vida, no solamente política, sino en la vida familiar, en la relación con la sociedad, fuera o no de los cargos de gobierno. Y un ejemplo a seguir en la provincia de Neugén. Y lo digo desde la oposición que siempre he tenido con don Felipe. Pero así como he sido un opositor, ha sido mi reconocimiento con respecto a su persona. Y sinceramente, porque siempre me dijo, cuando necesité algo, saber dónde estoy. Un tipo con un corazón enorme, con mucha paz y con una voluntad y una capacidad para hacer las cosas que pocas veces vi. Y mi abuelo. Un orgullo. La verdad que es un peso ser de la familia se apaga a veces. Porque todos te miran y creen cosas o opinan cosas sin conocerlo a uno. Y todo eso, que es muy difícil, se compensa absolutamente con el orgullo que se siente ser nieto de un tipo tan bueno. Y que hizo tanto bien a la gente y, digamos, es más lo bueno que se recibe que lo malo. No, no, no le diría nada. Le mostraría a mi hija. Que algunos creen, recién llegados, que esto surgió por obra de la naturaleza. Así que estaba puesta por Dios, como está puesta esta majestuosa cordillera de los Andes o el Domullo. No, fue el trabajo constante y tenaz, hecho entre todos. Entre el pueblo que nos dio la confianza y el apoyo. Los técnicos, los funcionarios. Para aprovechar ahora esta riqueza inmensa que está gritándose en nos. Y que no hemos sido capaces, tal vez nosotros, por la falta de recursos o por la falta de conocimiento. Pero que en cambio lo tiene cada uno de estos chicos, de estos adolescentes, de estos jóvenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.